El pasado viernes 11 de septiembre se llevó a cabo la conferencia Las implicaciones económicas y sociales para el sector agropecuario y agroindustrial de Costa Rica como resultado del posible ingreso al bloque de Alianza del Pacífico. La actividad fue organizada por la Unión de Productores y Actividades Varios UPIAP en el Complejo Cultural en San Isidro del General. Renzo Céspedes, consultor internacional, fue quien se encargó de brindarla. Y realmente entrar a Alianza del Pacífico significa poner a jugar, colocar, obligar a abrirse a los sectores que por su sensibilidad fueron excluidos de estos tratados de libre comercio y que de entrar el país a la Alianza del Pacífico obligaría a que sean sectores que tengan que abrirse que tengan que eliminar sus aranceles y que tengan que prepararse para competir de tú a tú en condiciones de tamaño muy desiguales, con economías de escala muy desiguales y en condiciones de competitividad muy desiguales frente a los productores similares de los otros países miembros de la Alianza. El experto dijo que este tipo de actividades son importantes que se realicen. Muy importante para que el pueblo de Pérez Celedón y para que la población rural de nuestro país tome conciencia, esté al día y esté plenamente consciente de los grandes riesgos que se están corriendo, de los grandes retos que tiene que enfrentar la región en el futuro de prosperar procesos como estos en los cuales nosotros como consultor internacional de muchos años en comercio no vemos mayores oportunidades de sobrevivencia, ni de negocio, ni de éxito, ni de crecimiento para una gran cantidad de sectores agrícolas de la región que se verían afectados. El secretario general de la OPIAP, Luis Román Chacón, dijo que la Alianza Nacional está en contra de que se firme ese acuerdo. Asimismo, precisó que esa fue una buena oportunidad para que la ciudadanía se informe al respecto. Además, asistieron representantes de diferentes organizaciones. Bueno, muy contento por eso, porque estuvieron todos los sectores del Bálaga de la Rebundancia, el sector agropecuario de Pérez Celedón hoy atendiendo esta conferencia. Me parece muy valioso, muy claro cuáles son todos los aspectos negativos hacia el proceso y que debemos prepararnos por sí, tenemos que manifestarnos en la calle ante una acción de que Costa Rica vaya a negociar este proceso. Los asistentes se mostraron agradecidos por los temas tratados. Buenísimo, demasiado bueno, sí. ¿Qué aprendió? Todo lo que el muchacho expuso, yo no tenía ni idea cómo era. Y ahora le queda uno más claro qué es lo que hay que ir a defender, si hay que salir a las calles. Está muy bueno porque en realidad son cosas que nosotros los campesinos no sabemos y que necesitamos saber para así poder defendernos, como ellos lo dicen, si hay que ir a la calle, pues ir. Y si no, pues ojalá que el gobierno ponga una mente fría en esto y que vea que es lo mejor para el sector campesinado. Y también estar informados es muy importante. Sí, por eso, estar informados. Nosotros como miembros de la UPIA sabemos lo que tenemos que enseñarle a nuestros afiliados para que ellos puedan así defender sus causas y saber que el campesinado está lo primero en el país. La conferencia tuvo dos partes, en la primera la ponencia del experto y en la segunda se abrió a preguntas.